Pues unas buenas propuestas para nuestra ciudad, algo bueno que nos garantice y que se haga las propuestas que haga nuestro alcalde. Principalmente que vea por la ciudad, que vea por la limpieza, por la delincuencia, tanto que se está viendo ahorita aquí en nuestro municipio, que ya no tenemos algo seguro en nuestras casas, en las calles, donde quiera que andamos, se está viendo mucha delincuencia, yo quisiera que se afocaran más a eso, a lo que cuidar nuestra ciudad, nuestros ciudadanos, que tengan confianza en las autoridades, en el gobierno, para que nos cuiden, para que vean eso con mejor proyecto, que hagan mejores proyectos para esto, porque la mera verdad ya no hayamos que hacer de la delincuencia, de la drogadicción, pues queremos sentir una seguridad mejor en nuestra ciudad. ¡Gracias!